Y hoy los facundistas le dieron un respaldo total a la convocatoria que hizo Raquel Parales, esposa del gobernador de Arauca, José Facundo Castillo. Allí en el centro de convenciones se reunieron donde le dieron el respaldo a la lista a la Cámara de Representantes por Cambio Radical y también el único senador que tendrá Cambio Radical en esta región del país es Jorge Benedetti. Hoy los facundistas le dieron el respaldo a los candidatos a la Cámara de Representantes por el Partido Cambio Radical, a Pablo Eduardo Caro, Manuel Calderón y Lina Garrido. Esta convocatoria estuvo a cargo de Raquel Parales, esposa del gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros. El centro de convenciones estuvo a reventar. Quise hacer y mostrar que la gente me está mostrando el cariño, el cariño que sientan hacia mi esposo y me siento muy feliz, Carlos, feliz y llena y con más energía y con más ganas de seguir adelante, de seguir adelante en la lucha, en la lucha con la frente en alta sabiendo que Facundo Castillo es inocente, es inocente y por eso estoy aquí y le doy gracias a Dios y a todo el respaldo de las personas que están acá. A nadie se les pagó un peso, las personas vinieron por su voluntad. Lo único que le hemos dado es agüita para hidratarse nada más y eso me lleva mucha alegría, mucha felicidad. A pesar de la situación judicial que está atravesando el gobernador de Arauca, José Facundo Castillo, la comunidad sigue respaldando a este gran hombre de palabra. Lo que me llena de alegría y ganas de seguir adelante y de seguir luchando. Hay momentos que uno se siente solo, pero cuando la población araucana empezó a llamarnos, a escribirnos, a mandarnos mensajes, eso me hace sentir que no estoy sola, que no estoy en este problema sola, que ellos me están apoyando, me están acompañando y saben quiénes somos nosotros. En Bogotá pueden decir lo que quieran, pero acá en Arauca, departamento, sabemos quiénes somos quién y saben quién es Facundo Castillo y quién soy yo. Para Raquel Parales, lo más importante es que los tres candidatos a la Cámara de Representantes por el Partido Cambio Radical están trabajando unidos para obtener una curul. Los tres candidatos son excelentes personas, excelentes de calidad humana, queremos, queremos ser la mayor votación en el departamento de Arauca, no es por saber, son las mejores, los más, más, no, queremos que nos apoyen, de esta forma nos están apoyando a Facundo Castillo y a Raquel Parales, queremos demostrarle a Bogotá, a las personas que Facundo Castillo está acá, es por la comunidad araucana, no como dicen que por la gente mala no, estamos acá y donde el pueblo quiera que estemos y es por el pueblo. En esta gran manifestación política, el Partido Cambio Radical presentó como candidato único al Senado de la República a Jorge Benedetti por esta colectividad. Como yo lo he dicho en muchas partes, en los momentos de dificultad, me toqué muchas puertas, muchísimas puertas en Bogotá, donde nadie me ponía cuidado, donde el que estaba preso era Facundo, donde el que estaba pasando la situación era mi familia y el pueblo araucano. Y recibí de Jorge Benedetti una mano ayuda, una mano amiga, una persona que me estaba acompañando, que me abrió puertas, que me acompañó, que estuvo muy pendiente y ha estado pendiente de todo el proceso y es la forma de agradecerlo. Estoy agradecida con él y quiero mostrarle a mis facundistas, a las personas que nos quieren, que nos quieren con todo el respeto, que no tengan compromiso. Los invito a votar por el cambio radical por el número 12 al Senado. De esta forma, nos muestra a nosotros el cariño y yo sé que vamos a tener un buen respaldo. La manifestación política se cumplió en el Centro de Convenciones Los Libertadores de la capital araucana.